Tras el aumento de casos de COVID-19 en Sonzón, crece el rumor en redes sociales que el hospital es el principal foco de contagio. Según la gerente de dicha entidad, esta información es falsa, pues existen más focos de contagio en el municipio. Para la gerente Leidy Salazar, el mayor centro de contagios no es el hospital, pues según ella, la mayoría de infectados dependen de otros focos diferentes. Los casos de COVID-19 han sido varios focos diferentes, no ha sido un solo foco. Nosotros tenemos que ser conscientes que el virus lo tenemos en el municipio y que con mayor razón debemos cuidarnos, debemos protegernos, debemos cuidar nuestras familias. Con la aparición de los nuevos casos desde el hospital, se incrementaron algunos protocolos de bioseguridad y por eso hubo un cambio en la modalidad de las consultas. En la semana anterior tuvimos la restricción en la consulta externa y cambiamos la modalidad e incrementamos la teleconsulta. ¿Para qué? Necesitábamos incrementar o necesitábamos intensificar un proceso de fumigación y desinfección dentro de las instalaciones y efectivamente eso fue lo que hicimos. Se están realizando unas búsquedas activas de casos, la búsqueda activa es que se toman pruebas de personas que no son sospechosas, que no han tenido síntomas, pero que de alguna manera determinamos como grupos de riesgo. Aclara igualmente la gerente que los servicios hospitalarios no se han suspendido durante el tiempo que se presentaron los casos de COVID-19 en la entidad. Efectivamente nosotros tenemos unos protocolos de bioseguridad, hay que aclarar que no en todos los momentos se utilizan todos los elementos de protección personal, no en todos los momentos de atención. Nosotros tenemos unos protocolos y si de pronto ustedes pueden observar o pueden ver, muchas veces estamos con un traje antifluido, pero otras veces tenemos el traje antifluido y encima tenemos una bata. Muchas veces tenemos un tapabocas quirúrgico y unas monogafas y en otras ocasiones tenemos un tapabocas N95 y una careta. Entonces los elementos de protección personal tienen una utilización específica para ciertos momentos. Al interior del hospital desde que inició la pandemia hemos manejado el protocolo como se debe hacer y está avalado por la seccional de salud. Se señala igualmente que es altamente probable que a los 17 casos que se han presentado en el municipio se le sumen otra cantidad importante en las próximas semanas. Sobre los casos que se han presentado en el municipio, que afortunadamente ninguno de los casos hasta el momento se nos ha complicado. Solamente hubo una usuaria que estuvo en unidad de cuidados especiales, pero es una usuaria que ya está fuera de peligro. De resto los demás casos están completamente monitoreados, completamente aislados. El seguimiento se hace muy juicioso, se les explica muy bien cuál es el riesgo que tienen de contagiar a otras personas y se hace un seguimiento supremamente estricto desde la Secretaría de Salud para evitar propagaciones innecesarias. Algo muy importante también, ¿por qué han estado resultando tantos casos en el municipio? La respuesta es que hemos intensificado las búsquedas activas. La búsqueda activa es que cogemos grupos, grupos de personas de determinada actividad económica y hacemos muestras aleatorias. Y por ahí hemos podido identificar estos focos que, como les digo, son varios en el municipio. Y por eso es supremamente importante que todos nos protejamos en este momento que es crítico para Sonzón y que es crítico para la población y para la salud de todos. Finalmente se asegura desde la gerencia que el hospital del municipio es seguro para quienes deben asistir a esta entidad por algún servicio de salud.